Bueno, hoy vamos a empezar un domingo un poco diferente. Si recuerdan, el año pasado, cuatro domingos antes de Navidad, empezamos a encender una vela cada domingo, ¿no? Y esto de anunciar varios domingos antes de Navidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este anuncio? Estos varios domingos, tú nos lo digas. ¿Cómo? Adviento, muy bien. ¿Y alguien se acuerda lo que significa Adviento? Llegada, venida, venga, un premio para Marbelis, que fue la primera que lo dijo. En la época de Adviento, lo que celebramos es la llegada de Jesús a este mundo. Y entonces, en este tiempo, lo que hacemos es preparar nuestro corazón para celebrar la Navidad sin perder el enfoque de lo que realmente significa la Navidad. Lo que realmente es importante. Aarón estaba, antes de ayer fue, ¿no? Estaba mirando en el móvil, en el Facebook, y estaba viendo una publicación de alguien que estaba publicando un comunicado del colegio en el que se le pedía a los padres que sus hijos tenían que llevar una postal navideña al colegio, tenían que preparar una postal navideña, pero no podían escribir Feliz Navidad. Tenían que escribir Felices Vacaciones o Felices Fiestas. Y según la explicación de ellos, es porque esto es ofensivo. La Unión Europea también, el año pasado, animaba a todos a dejar de felicitar las fiestas con un Feliz Navidad, porque como no todos creen en Jesús, como no todos practican la misma religión, pues esto es una falta de respeto, ¿no? Y es increíble cómo quieren sacar a Jesús de todos lados. Lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de Jesús. Y de hecho, la palabra Navidad significa literalmente nacimiento. Es lo que significa literalmente. Y a pesar de que es muy probable que Jesús no naciera un 25 de diciembre, se acordó elegir esa fecha para celebrar año tras año su nacimiento. Pero esta sociedad, cada vez más secularizada, quiere los días de vacaciones, pero quiere eliminar cualquier relación con la persona de Jesús. Quiere el cumpleaños, pero se quiere encargar al cumpleañero. Y es que si eliminamos todo el sentido religioso de la Navidad, pues la Navidad pasa a ser una fiesta comercial más como cualquier otra, ¿no? Una fiesta en la que derrochamos más de lo que tenemos, en la que consumimos más de lo que necesitamos, en la que engordamos físicamente porque nos metemos lo que nos cabe y lo que no nos cabe. También, y no solamente nos engordamos nosotros físicamente, sino que engordamos nuestra lista de deseos. Y ponemos en esa lista de deseos toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza, ¿no? Esperando que el día de Navidad esté en ella todo lo que hemos pedido, que eso se nos conceda. Eliminando al cumpleañero, el puesto se queda libre. Así que nos podemos posicionar nosotros en esa silla detrás de la tarta y podemos soplar la vela y podemos pedir un deseo, ¿no? Y que se nos rinda homenaje a nosotros, porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Al final la Navidad se convierte, si eliminamos a Jesús, en una fiesta de cumplir deseos. Y me gustaría que pensaras por un momento, ¿qué contestarías tú si alguien te hiciera la siguiente pregunta? ¿Cuál es el anhelo más profundo de tu corazón? Contéstalo para ti. Piénsalo. ¿Cuál es el anhelo más profundo? ¿Qué es esa cosa que tú deseas con toda tu alma? En el Salmo 42, como leyó Airán, los versículos que leyó Airán antes, El salmista nos habla acerca de su deseo más profundo, el deseo más profundo de su corazón. En los versículos 1 y 2 decía, como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cómo es que voy a presentarme? ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? El salmista anhela a Dios como a alguien que tiene mucha sed, que está totalmente sediento. Y yo no sé si tú conoces esa sensación de anhelar a Dios con toda tu alma, de esa manera como lo describe el salmista. Pero por eso el salmista lo trae a las sensaciones cotidianas, para que lo podamos identificar. Así que cuando nos morimos de sed en un día muy caluroso, lo único que podemos pensar es, tengo sed, quiero agua, tengo sed, quiero agua, tengo sed, quiero agua, ¿no? Y cuanto más lo decimos, más sed nos entra, más nos sube el sofoco, ¿no? Y más nos obsesionamos con calmar la sed, con lo que sea que noten algo. Y él se siente de esa manera, pero lo que anhela a él no es agua, sino que anhela la presencia de Dios, porque su sed no es una sed física, sino que tiene sed de Dios, una sed espiritual. El anhelo más profundo de nuestro corazón es aquel que nos obsesiona, es aquel que nos controla, que controla todos tus pensamientos, que te lleva al punto de desesperarte cuando no tienes eso que tanto necesitas. La palabra anhelar viene del latín anhelare y significa literalmente respirar con dificultad, jadear. Así, ¿no? Como cuando me falta el aliento, que hablas como entrecortado, que no necesitas respirar. ¿Qué o quién hace, te provoca a ti que tengas dificultad para respirar cuando no lo tienes cerca? ¿Qué cosa o qué persona te provoca a ti eso? Quiero que lo pienses durante toda la predicación. ¿Cuál es el anhelo más profundo? El año pasado enfocamos el adviento en el amor, el gozo, la paz y la esperanza. Esos cuatro domingos, esos cuatro temas. Y este año vamos a traer un regalo cada domingo. Y esta vez toca este regalito. Este regalito. Un regalo que es como esos que vienen en el calendario, ¿no? Que hay una sorpresa adentro. Esta vez no es chocolate, es algo mejor que el chocolate. Y cada domingo vamos a descubrir qué hay dentro de cada regalo. Y digo que estos regalos son mejores que el chocolate porque son regalos de parte de Dios. Así que lo hace aún más emocionante. Y este domingo, el regalo es una invitación a explorar tus anhelos más profundos. Este es el regalo para hoy. Y en lo que voy encendiendo la primera vela, les invito a ir a Lucas 2, del 25 al 35. Lucas 2, del 25 al 35. Dice así. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Un hombre que era justo y devoto. Y esperaba con alelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de otros muchos. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Esta historia ocurre tan solo ocho días después del nacimiento de Jesús. Una vez que lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús, José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo delante del Señor como exigía la ley judía. Y ahí, pocos días después de su nacimiento, encontramos a Simeón. Un hombre que según el texto que acabamos de leer, se nos dice de él tres cosas. La primera cosa es que era justo. Amaba y practicaba la justicia. Era un hombre recto, era un hombre íntegro. La segunda cosa que se nos dice de él es que era devoto. Y devoto significa consagrado a Dios. Significa que estaba dedicado por completo a Dios. Un hombre que tenía una pasión profunda por el Señor y era verdadera además. Y la tercera cosa que se nos dice de él y la que es el punto central en esta tarde es que se nos dice que tenía un profundo anhelo en su corazón. Y este anhelo era que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Un hombre cuyo anhelo más profundo no era ni el dinero, ni los regalos, ni que su familia estuviera súper bien, ni que a él le fuera bien la vida, ni que fuera famoso y reconocido. Sino que su anhelo era conocer lo que Dios le había prometido. Era conocer al Mesías que Dios enviaría para liberar a su pueblo. Y cada vez que estudio un personaje de la Biblia siempre me da curiosidad saber qué significa su nombre. Y cada vez me encuentro con que su nombre siempre pues tiene que ver con su historia. Y esta vez Simeón, me encontré con que Simeón significa Dios me ha escuchado. Esto se vio cumplido en la vida de Simeón. Dios lo había escuchado. Dios sabía el anhelo de su corazón y le había respondido de esta manera. Se deduce del texto también que acabamos de leer que era un hombre bastante mayor que había esperado toda una vida entera por el cumplimiento de la promesa de que iba a conocer al Mesías antes de morir. Y también se notice que el Espíritu Santo estaba sobre él y fue el mismo Espíritu el que lo guió al templo ese día y a esa hora para que el encuentro fuera posible. Así que dice aquí que cuando María y José llegaron al templo, Simeón ya estaba allí y estaba esperando ansioso ese encuentro. Y cuando lo vio, pues, cogió al niño entre sus brazos y empezó a alabar al Señor. Y en estas palabras de alabanza, él expresa que ya se puede morir tranquilo. O sea, ya lo tenía todo en la vida. Su anhelo más profundo se había cumplido. Estaba más que satisfecho. Ya no tenía más nada que pedir. Su anhelo más alto ya se había realizado. ¿Qué más podía pedir? Cuando se cumple todo lo que tu corazón desea, ¿qué más puedes pedir? Te puedes morir tranquilo porque ya lo tienes todo en la vida. Y él estaba cargando en sus brazos al Salvador de la humanidad. Entre todas las personas que había en ese templo ese día, el privilegio se le había concedido a él. Y todos los demás estaban totalmente ajenos a lo que estaba pasando allí. Todos los demás estaban ajenos a quién era ese niño. Y si viéramos esta escena desde afuera, si hubiésemos estado en ese templo, y los miráramos en la distancia sin acercarnos mucho, en medio de todo ese ajetreo de gente yendo y viniendo, entrando y saliendo por el atrio del templo, y viéramos a José y a María con su niño, pues pensaríamos que es una pareja más, ¿no? Una pareja anónima que pasa desapercibido, con un bebé que nació de un embarazo como todos los demás, con un parto como todos los demás, y no había nada especial allí ocurriendo, ¿no? Estaban presentando al niño al Señor como se hacía con todos los demás. Allí no había nada fuera de lo común. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y ante el asombro de José y María, Simeón estaba declarando en voz alta lo que ellos ya sabían desde hacía tiempo. Y es verdad que solamente hacía una semana desde el nacimiento de Jesús. Solamente había pasado una semana desde ese despliegue de ángeles, anunciándoles a los pastores el nacimiento del Salvador. Solamente había pasado una semana desde que esos pastores salieron corriendo a buscar ese portal y adoraron al Mesías. Pero les seguía causando asombro. Cómo Dios movía los hilos. Cómo Dios seguía obrando y cómo Dios les confirmaba una y otra vez lo que ellos ya habían creído por fe, lo que habían creído aún sin verlo. Y ahora esa promesa estaba siendo cumplida. Después Simeón, después de alabar, bendice a José y a María. Pero termina diciéndole unas palabras que solo van dirigidas a María. Y le habla acerca de cuatro propósitos del ministerio de Jesús. Cuatro propósitos que se darán cuando Jesús ponga en marcha su ministerio. Y estos versículos son el 34 y el 35. El primer propósito que vemos ahí, el primer propósito de su ministerio, sería provocar la caída de muchos en Israel. Y con estos muchos, pues se refiere a los fariseos, a los sacerdotes, a los miembros del Sanedrín. En general a todos aquellos que eran maestros, expertos de la ley, a todos aquellos que estaban involucrados en la religión. Se refería a todos esos que por desgracia, aunque se esperaba mucho de ellos, se esperaba de ellos que tuvieran una fe más genuina, más fuerte, porque se suponía que estaban trabajando en la presencia del Señor y tenían acceso a la palabra de Dios. Y ellos, esos fueron los primeros en no creer que Jesús era el Mesías esperado. Si recuerdan el domingo pasado, hablamos de este tipo de personas, hablamos de los enemigos de Jesús, de cómo siempre estaban persiguiendolo para hacerlo caer. Y el domingo pasado lo pedíamos con una piedra en la mano. Y estaban dispuestos a apedrear a una mujer que había sido adúltera, porque ellos querían hacer justicia. Pero luego llegamos a la conclusión de que tenían más pasión por las apariencias y por acabar con la amenaza que representaba Jesús para su sistema religioso, tenían más pasión por todo eso que por Dios mismo. Tenían más pasión por impartir justicia que por el Dios justo. Tenían más pasión por la religión y por las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías que por el cumplimiento de la promesa que estaba allí en medio de ellos. Aquellos que conociendo de primera mano todas las promesas del Mesías, que habiendo visto que todas las profecías se estaban cumpliendo y que apuntaban a la persona de Jesús, prefirieron seguir esperando que llegara el Mesías que ellos se habían imaginado en su cabeza. Preferían seguir esperando a ese líder político que los iba a librar de una vez por todas del dominio del imperio romano y por fin serían libres. Y lo que hicieron fue perseguir y matar al verdadero Mesías, simplemente porque no cumplía con sus expectativas. Según ellos, pues un hombre que había nacido en un establo, que se había criado en Nazaret, un pueblo que era insignificante, que se había criado también en el seno de una familia humilde y que justo antes de empezar su ministerio público a lo que se dedicaba era a la carpintería, no se parecía en nada a las expectativas que ellos tenían de su Mesías. El segundo propósito que vemos en estos versículos del ministerio de Jesús sería provocar alegría en muchos otros. Primero provocar la caída de esos líderes religiosos y luego provocar alegría en muchos otros. Los ángeles se lo anunciaron a los pastores. La buena noticia es que Jesús, del nacimiento de Jesús, pues traía gran alegría para todo el mundo. Claro, para todo el mundo que no tenía expectativas erróneas. Gran alegría para el pobre, para el oprimido, para el esclavo, para el cautivo, para aquel que sabe que es un miserable y que necesita a Dios en su vida. Alegría para aquel que entiende que Jesús en su primera venida no vino para reinar, sino no vino para ser un líder político, sino que vino para ponernos en la relación correcta con Dios y a través de su muerte él pagó el precio. El tercer propósito que este hombre le dice a María acerca del ministerio de Jesús era que Jesús iba a cumplir con todas las señales y profecías que se habían declarado acerca del Mesías. Estas profecías y señales son un montón y si empiezo a enumerarlas, pues no terminaríamos, ¿no? Así que por amor al tiempo no vamos a enumerarlas todas. Pero el pueblo de Israel, cuanto más se alejaba de Dios, cuanto más sustituían la versión bíblica de lo que era el Mesías y la sustituían por su visión distorsionada de quién debía ser, más se perdían de vista de quién era el Mesías, de qué sentido tenían esas profecías bíblicas. Y llegaron a tal punto de lejanía entre lo que decía la palabra y lo que ellos llegaban a creer que empezaron a centrarse solamente en la parte que les convenía. En algunos aspectos relacionados con el Mesías que a ellos le venían bien. Profecías que eran ciertas, como que Jesús sería un gran líder, que sería un gran rey, pero obviaron algunas profecías. Profecías como que el Mesías sería un siervo sufriente, que sería también un varón de dolores, que vendría a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Se habían quedado solamente con la parte glamurosa, el rey de la gloria, que vendría a librar a su pueblo y a destruir, esto era muy importante, a destruir a los enemigos de Israel. Pero Jesús vino a cumplir también lo que dice Isaías, lo que el profeta Isaías había profetizado acerca de él muchísimos años antes de su nacimiento. Esto lo vemos en Isaías 53.3 que dice, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y esto se ve cumplido en Juan 1.11, que dice que Jesús vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Algunos del pueblo de Israel sí que creyeron en él. Pero mira cómo reaccionaba la mayoría de las personas cada vez que Jesús se revelaba como el Mesías. Les voy a leer una porción en Juan 10, del 22 al 33. Dice, Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Jánucca, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrá Jesús? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Jesús le contestó, Yo ya le dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, Bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. A este pueblo le encantaban las piedras, ¿no? Deporte Nacional de Israel, tirar piedras contra lo que fuera, ¿no? Como dijeras, algo que no les cuadrara, hicieras algo que no les cuadraba, ya estaban rascando el piso, cogiendo piedras para tirártelas, para que murieras apedreado, ¿no? Y con Jesús es que no lo soportaban, porque no se les metía en la cabeza que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y no les entraba en esa mollera tan dura que tenían, que Jesús no vino a cumplir sus expectativas. El último propósito, el último y cuarto propósito, del ministerio de Jesús, es que saldrían a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y es que Jesús vino al mundo como la luz verdadera. Esto lo dice Juan también. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y esa luz es la que expone todo. Todo lo que está en la oscuridad queda expuesto. Todo sale a relucir en su presencia. Nada se queda escondido. Ni siquiera esos secretos más ocultos que tenemos en nuestro corazón. Podemos engañar a las personas, podemos volvernos expertos, fingir, pero no podemos engañar a Dios. A Dios nadie puede engañarlo. Nada se puede ocultar de su conocimiento, ¿no? Y esta luz que Jesús era, es, sigue siendo y seguirá siendo hasta que Él venga, seguirá siendo insoportable para aquellos que quieren seguir reservándose cositas para sí mismos. Para aquellos que quieren seguir siendo dueños de sí mismos. Para aquellos que no quieren reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador. Y un día Dios nos va a juzgar a todos por medio de Jesús. Así que, aunque la gente tiene libertad para rechazarlo, esto no los excluye del juicio eterno. Nadie va a poder ignorar a Jesús ese día. Nadie lo va a poder ni rechazar ni hacer nada. Si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador en esta vida, eres declarado justo por medio de Él. Eso significa que Él pagó la cuenta y que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ignorarlo o rechazarlo tiene la misma consecuencia. Vivir para siempre alejados de la presencia de Dios. Y lejos de su presencia solamente hay oscuridad, hay dolor, hay angustia y hay desesperación. Imagínate esas cosas por el resto de la eternidad. No va a tener fin. Eso una y otra vez en bucle y nunca se acaba. Y la verdad que yo no quiero eso ni para mí ni para nadie, ¿no? Por eso es importante que compartamos la buena noticia para que nadie se pierda y tenga vida eterna por medio de Jesús. Es importante que proclamemos el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Y no quiero que interpreten que estoy predicando el Evangelio del miedo. No quiero que piensen que estoy diciendo que hay que aceptar a Jesús porque tienes que tener miedo de las consecuencias. Acepta a Jesús porque en su presencia hay todo lo contrario que ha alejado de él. En su presencia hay luz, hay gozo a pesar de las pruebas, hay descanso cuando ya no podemos más, hay seguridad, hay esperanza. Y ahora imagínate eso por el resto de la eternidad cuando no haya ni más dolor ni más dificultades ni más problemas ni más nada. Solamente haya gozo y seguridad en su presencia donde haya descanso, donde haya luz. Volvamos a la historia de Simeón. Estamos otra vez en ese atrio chumeando lo que está pasando. Estamos viendo desde lejos Ponte en la piel de José y de María escuchando todas esas cosas sobre este recién nacido. Imagínate la escena. Simeón hablando se miran entre ellos, miran al niño, se vuelven a mirar entre ellos como ¡Wow! En serio, este niño va a ser todo eso. Y José no era su padre pero de alguna manera iba a ser la figura paterna de Jesús, ¿no? Él estaba encargado junto con María de educarlo, de cuidarlo, de guiarlo. Iba a ser las veces de padre terrenal. Así que imagínate todo el peso de la responsabilidad y todo el asombro que él estaba sintiendo también en ese momento. Porque cuando uno tiene un hijo pues uno quiere que su hijo sea mejor que uno, ¿no? Que aspire a más que uno, que llegue más alto, que se formen más, que le vaya mejor. Y uno pues se imagina el futuro de sus hijos y siempre quiere que el futuro sea brillante. Uno no quiere problema para sus hijos, ¿no? Y todo lo que Simón estaba diciendo acerca de Jesús era espectacular, era guau, qué pasada todo lo que va a ser Jesús. Pero Simeón mete una última frase. ¿Qué quería decir esta parte de que el corazón de María, su corazón de madre, iba a ser atravesado por una espada? ¿Qué quería decir eso? Que iba a sentir un dolor súper fuerte en su alma. Las palabras de Simeón, estas últimas, fueron dedicadas específicamente a ella. Y se referían al dolor que ella iba a tener que soportar por la trágica muerte que iba a tener su hijo. Pero lo más seguro es que María en ese momento pues no logró entender toda la dimensión, todo el alcance que tenían las palabras de Simeón. Pero estoy segura de que esas palabras sí que las entendió años más tarde al ver a Jesús pasar a su propio hijo, pasar por las peores circunstancias. Acusado injustamente y crucificado como un criminal. Nadie quiere eso para su hijo, ¿verdad? Pero luego todo tomó sentido cuando Jesús resucitó. El sacrificio no había sido en vano. Todo el dolor pasó y había traído aún más alegría si cabe que cuando nació. Jesús se regaló a sí mismo, ¿no? Se regaló para beneficiarnos a todos y cada uno de nosotros. Dios nos envía este regalo. Este regalo nos da la oportunidad nuevamente de reorganizar nuestros anhelos, de darle la prioridad a Él. Acepta este regalo que Jesús te manda. Examina tu corazón y cuestionate cuál es tu anhelo más profundo. ojalá que nuestro anhelo más profundo vaya mucho más allá de lo físico y de lo material. Que esté muy por encima de los valores de esta sociedad que para muestra un botón. Nadie tiene dinero, pero ese centro comercial este fin de semana de Black Friday estaba petado. Petado de gente sin dinero comprando cosas que no necesitan y gastándose lo que no tienen por la sed que provoca el consumismo. Que tu anhelo en esta Navidad sea un anhelo y una sed que solamente Jesús puede saciar. Que nuestro mayor anhelo sea buscar cada día al Señor y que Él nos llene más y más de su Espíritu. Que nos dé esa llenura porque cuando estamos llenos del Señor no hay espacio para nada más. Que nos llene cada día más y que nos vacíe de nosotros mismos. La presencia del Señor rebosando en nuestra vida es lo único que necesitamos. Todo lo demás, todos los demás anhelos no significa que no puedes tener más anhelos, más deseos. Puedes tenerlo, pero todo lo demás va a venir como añadidura. Todo lo demás son complementos. La presencia del Señor es lo que más necesitamos urgentemente en nuestra vida. No pierdas de vista el verdadero sentido de la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Así que yo voy a seguir diciendo feliz Navidad. Nada, ni felices fiestas, ni felices vacaciones. No dejes que te roben el gozo, la alegría de poder celebrarlo a Él. No dejes que te lo sustituyan por otras cosas. Así que les animo a esto, a que puedan revisar sus vidas y que puedan priorizar que el anhelo por Dios esté por encima de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que ponemos por delante de ti, Señor. por todas las personas que ponemos por delante de ti, Señor. Muchas veces tenemos sed, pero no es sed de ti, es sed de cualquier otra cosa menos de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener sed de ti primeramente y que podamos acudir una y otra vez, Señor, para que tú nos sacies. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes completamente, que nos ayudes a estar enfocados en qué es lo que estamos celebrando, que nos ayudes a recordar tu nacimiento, Señor, qué es lo que significa Navidad. Ayúdanos a celebrarte, Señor, y que los valores de la sociedad, pues, no se metan ni intoxiquen en esta celebración, que te celebremos a ti y nada más, Señor, todo lo demás, los regalos, la comida, todo lo demás, Señor, que venga por añadidura, pero que el centro de todo seas tú, Señor. Llena nuestros corazones, Señor, guíanos, llénanos de tu presencia y que celebremos eso en esta Navidad, que tú eres lo que importa y nada más. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¡Gracias!